Cristalina Estéreo 102.3, la radio de las noticias. Siete de la mañana, trece minutos, todo tipo de reacciones se han generado a nivel nacional porque la NIF pide contemplar el retiro del uso del tapabocas, esto al aire libre. Y lo hace teniendo en cuenta que los casos de COVID se han reducido significativamente y permite entonces que ya se amplíen estas restricciones propuestas en el marco de la pandemia. Pero qué tan viable es que esto se dé en este momento. Tenemos dos expertos en la materia a esta hora con nosotros vía telefónica. Inicialmente queremos saludar a Mindy Zambrano, ella es epidemióloga del Hospital Pedro León Álvarez Díaz, doctora Mindy, buenos días, bienvenida a Cristalina. Buenos días para todos, ¿cómo están? Bien, gracias por acompañarnos y atender nuestro llamado. Doctor Jesús Moncaleano, subgerente científico del hospital, muy buenos días. Sí, sí, muy buenos días para usted y toda la mesa de trabajo de Cristalina, igual para toda la región en nombre de nuestro hospital. Gracias también por estar en contacto con Cristalina a esta hora. Inicialmente, doctora Mindy, le preguntamos, ¿es viable esta propuesta que hace justamente la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF? Bueno, lo primero para mí es la viabilidad del Gitaro 90 provocar el uso del aire libre. Es que tenemos que hacer como una trazabilidad histórica y es que desde el 2020 con la resolución 616 hicieron todos los protocolos de bioseguridad. Con la reactivación económica se han ido ajustando paulatinamente en eso con el uso del termómetro y otras medidas a la hora de la reactivación económica en los restaurantes, con el uso o no en las pavocas. Para hablar de quitarlo al aire libre debemos ir avanzando en vacunación y para esto es importante que el 70% de la comunidad en el territorio nacional esté vacunada. Para alcanzar ese porcentaje aún nos falta. Entonces, la viabilidad en este momento por tres meses de tendencia descendente o estable en los números activos de COVID no es viable. Sí, ese es su punto de vista frente a esta propuesta. Pero hablemos en términos aterrizados dentro de nuestra región. ¿Se han disminuido o no los casos de contagio? Pues mira, los casos son muy dinámicos. Actualmente hay números descendentes, o sea, sí hay disminución, pero no estamos exentos a una activación de un brote. Entonces, en algún momento, si tengamos que ir quitando el uso del tapabocas, igual no es el momento actual, porque todavía no estamos completamente en una inmunidad de rebanos. O sea, no tenemos el 70% de la población vacunada. Entonces, a pesar que los casos estén en descenso, pues han sido a causa de todo. El uso del tapabocas, lavado de manos, vacunación que va en avance. Sí, bueno, estas estrategias han sido importantes para poder disminuir. Pero, doctor Moncaleano, desde el punto de vista médico-científico, ¿el tapabocas reduce o contribuye ampliamente, o en qué porcentaje, justamente, a reducir esos temas de transmisión y de contagio? Victoria, tenemos que tener en cuenta que el tapabocas es una barrera, es una barrera de protección hacia mí y hacia los demás, de mí y hacia los demás. Entonces, sí, por supuesto que sí, es muy importante el uso de este elemento mortal y que se nos hace convertido en un elemento poliocrático, en una prenda de vestir y de protegernos, así como es la ropa de protegernos y el trabajo del frío. Entonces, tenemos que tener en cuenta que lo importante, más que el uso, es el buen uso. Si yo no tengo buen uso de un tapabocas, de casi de nada me sirve, me puede convertir más en un medio de contagio porque yo lo estoy tocando, luego tengo un perfil con una mano o sencillamente lo coloco en cualquier parte. Eso es más importante que el uso o no, el buen uso. Sin embargo, con respecto a quitar el tapabocas o retirarlo de nuestra vida cotidiana, pienso que médicamente tampoco es el momento, no solamente epidemiológico, sino médico, porque estamos viendo que aunque hemos reducido los números de casos y en el día a día, no solamente en nuestro municipio, sino en todo el país como tal, tenemos que tener en cuenta que aún se hace necesario. Sin embargo, hay espacios abiertos que podrían, como en el que estoy yo en este momento, que es una oficina donde estoy solo o donde estoy con una o dos personas, donde puedo tener un distanciamiento completo sin ningún problema, y podría estar en el tapabocas, como hablábamos ayer con la doctora Milla. Sin embargo, teniendo en cuenta que somos una población que siempre estamos como de mucho abrazo, de mucha cercanía, hasta que no alcancemos nuestra inmunidad de rebaño, avanzemos mucho más en el Plan Nacional de Vacunación. Tenemos que tener en cuenta que la mesa está solamente en un 54%, todavía nos faltan 10% para llegar al 70%, que es lo ideal, o lo mínimo ideal. Por eso desde aquí yo sí quiero hacer un llamado, para que esta medida la podamos llevar a cabo, invitar a todas las personas que están pendientes por vacunar, ya no tenemos restricción de estado migratorio para los migrantes, ni ninguna restricción con la comunidad, nada. Podemos vacunarnos, tenemos biológicos, y vemos que todos los días está disminuyendo la cantidad de gente que viene a buscar esas vacunas. Tenemos todas las estrategias, por ejemplo, nos vamos a buscar a la gente que está allá y le hemos dado información durante estos tres días para que vayan, porque eso es lo que nos va a permitir disminuir tener esa barrera de protección, es una barrera física. Pero las otras barreras también son importantes, el distanciamiento, el lavado de manos, vemos cómo vamos hacia atrás en lo del lavado de manos. Ya incluso en los restaurantes vemos el lavado de manos y no tiene agua, no tiene jabón. En muchos lugares donde es indispensable. Entonces, ese es el punto de vista de lo médico. Claro que podemos, claro que podemos empezar en algunos momentos y lugares, entornos familiares, donde estamos los proseguros de las personas que están al lado. Pero no es el momento todavía en algunos espacios donde no vamos a garantizar que podamos tener el distanciamiento básico para evitar contagios. Tened en cuenta que médicamente también en este momento el comportamiento de la enfermedad como tal es completamente diferente. Tenemos muchos más asintomáticos, tenemos vacunados enfermos y que no están teniendo ningún síntoma. Entonces, eso también nos afecta porque hay un mínimo número de pruebas, porque la gente no busca las pruebas, así que las síntomas. Estamos invitando también a todas las personas en salud para comentar que las personas busquen la atención médica, para que no haya subregistros de ningún tipo y podamos tener el diagnóstico y una visión epidemiológica clara. Sí, doctora Mindy, justamente con lo que dice el doctor Moncaleano, bueno, las personas pueden ya al estar vacunadas tener COVID, pero se está asumiendo esto como una gripa más, como otro tipo de síntomas. ¿Les han disminuido a ustedes precisamente la asistencia por estos casos, las consultas? Sí, realmente los casos en consulta sí han disminuido por COVID y se ha notado que las hospitalizaciones por esta misma causa han ido en descenso, así como ustedes pueden darse cuenta a nivel nacional, las camas UCI pues en este momento no es como en algún punto a mitad de año, a inicio de año que estábamos en el pico y sufriendo por la disponibilidad de camas inútil, sí se ha notado que si de más va a presentar sintomatología todavía esto es un virus que está en estudio. Actualmente en Colombia está transitando digamos que el serotipo MU que es más infecto contagioso, pero hemos visto que en hospitalizaciones pues no ha sido tan consultado. Esto puede ser dinámico, puede mutar el virus, podemos tener momentos en la historia donde pueda volver a repercutir en la asistencia de hospitalizaciones a nivel de UCI, por eso ahorita hablar de quitar el tapabocas depende mucho de la inmunización de la población. Sí, 723, a propósito de este tema estamos preguntándole a nuestros oyentes que si están de acuerdo o no en retirar el uso obligatorio de tapabocas en los lugares abiertos. Hasta este momento la participación va de la siguiente manera, sí opina un 42% y no un 58%, opinones divididas en el marco de esta propuesta de ya dejar de usar el tapabocas. Doctor Moncaleano, en lo que resta del año de aquí a diciembre, ¿será que ya alcanzamos a obtener esa anhelada y ahora mencionada inmunidad de rebaño? Eso no depende solamente de quién esté vacunado, sino que eso depende de toda la población, de que la gente se consienta de que tenemos que vacunar y que tenemos que continuar nosotros para terminar y para lograr solamente eso y para sobrepandar. No sería un año solamente llegar al 70%, sino que lleguemos a los números a un 80%, 90%. O sea, esa es una responsabilidad de todos y todos. Uno todavía encuentra personas que le dicen no tengo miedo y yo les digo téngale más miedo a un COVID, téngale más miedo a una hospitalización y no estar vacunado. Entonces yo sí creo que es una responsabilidad y podemos llegar a lograrlo. Claro que sí. Yo pienso que si comentamos a nivel del vocabón, a nivel de la importancia que esto tiene para la sociedad y para todos, vamos a lograrlo. Pero es un compromiso de todos. Doctora Mindy, de acuerdo a la parte de epidemiología que usted maneja, ¿por qué aún a los niños no se les autoriza que se vacunen? Bueno, lo que pasa es que los niños tienen una inmunidad que está en desarrollo constante. Usted sabe que cuando un niño nace todavía comparte parte de esa inmunidad de la que ofrece la mamá al momento del viento. Entonces, como ustedes han visto que el COVID misteriosamente no ha afectado a niños, no se han hecho estudios complementarios de vacunas para niños menores de 12 años. Empezar a inmunizarlos en algún momento posiblemente se inicie, pero pues me imagino que aún todavía muchas cosas comerciales, muchos fabricantes están en ese proceso de mirar cómo es la vacunación para niños menores de 12 años por la clase de inmunidad que tienen. Sí, doctor Moncaleano recientemente con la reactivación económica la parte deportiva la parte de festividades la parte cultural pues ya se está desarrollando normalmente en nuestros municipios en la provincia del Tequendama pues ya hay varios casos donde hay aglomeración de personas donde se cogregan multitudes donde todo el mundo participa y obvia muchas veces el uso del tapabocas ¿esto cómo se ha visto reflejado en las estadísticas que ustedes manejan en el hospital? No ha tenido ninguna 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 a nivel de periodismo no ha tenido ninguna importancia ya que no se han presentado aumentos de casos que pronto también han sido esas estrategias que han tenido los organizadores incluyendo por los entes municipales de pronto también esas estrategias que se han tenido de solicitar incluso masivamente la presentación de un carnet que la gente estuviera vacunada eso también le necesitaba que muchas personas se acercaran a pesar de que eso no era fácil de controlar fue algo que respondieron y mucha gente dijo no, no puedo ir porque no estoy vacunado o o o estoy previo a vacunarme o me da miedo pero pienso que no ha habido una repercusión importante a nivel epidemiológico pero de todas formas si tenemos que tener cuenta que estamos corriendo un riesgo y no solamente estamos pensando frente a COVID sino que también tenemos otras enfermedades respiratorias que también son graves y que también están latentes durante el transcurso de los días y el transcurso de todo el tiempo Bueno, entonces con base en lo que estamos hablando se puede decir su postura frente a esta propuesta de la NIF pero les pregunto doctora Mindy ¿está de acuerdo con que se retire el uso del tapabocas? Sí Actualmente la inmunización que tenemos no es conveniente más adelante es de pronto hay que aclararlo que tiene una reactivación económica en donde el uso obligatorio del tapabocas en aire libre se retire entonces esto es importante porque pues por ejemplo en discotecas en sitios donde está cerrado donde hay hacinamientos no, para ellos no es nada conveniente retirar el tapabocas y menos cuando no se cumple con el distanciamiento entonces lo que ellos están solicitando es retirar el uso obligatorio del tapabocas en aire libre posiblemente cuando logremos la inmunidad de rebaño sea algo que vaya a decir el ministerio podemos hacerlo como ha ido haciendo con otras medidas pero actualmente no es conveniente doctor moncaleano subgerente científico del hospital ¿está usted de acuerdo con retirar el uso del tapabocas sí o no? 729 bueno revisemos si tenemos comunicación con el doctor Jesús moncaleano subgerente científico del hospital ¿me escucha doctor moncaleano? sí señora ¿está usted de acuerdo sí o no? no 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 igual en la misma posición con la doctora Mili no es el momento para el municipio no es el momento porque no estamos ni siquiera todavía muy cerca de la inmunidad de rebaño además es una cuestión de responsabilidad pero como les decía hace un rato no solamente el uso sino el buen uso bueno pues esa es la posición gracias por acompañarnos en esta mañana los dos un buen día doctora Mindy gracias por estar en Cristalina muchas gracias a usted por la invitación ella es la epidemióloga del hospital Pedro León Álvarez Díaz doctor Jesús moncaleano subgerente científico gracias por estar en Cristalina no para usted muchas gracias Víctor gracias de verdad por estos espacios que lo que hacen es aclarar muchas cosas frente a la comunidad pero yo reitero vacunémonos vale la pena estamos todavía en el momento y han sido ustedes muy juiciosos desde el hospital precisamente con esta labor de vacunar de llegar a los territorios de desplazarse hasta los puestos de salud y facilitar la vida pero hablemos con los oyentes Guillermo porque queremos conocer sus opiniones bueno pues escuchemos entonces que indican nuestros oyentes no estoy de acuerdo que se quite el tapabocas porque aún faltan muchas personas y muchos jóvenes por vacunar muchísimas gracias señores de Cristalina Dios me los bendiga por siempre feliz día muchas gracias a nuestra oyente doña Carmen Ragoa por participar 321-697-7853 no suspender el tapabocas también nos escriben acá dice buenos días no estoy de acuerdo con quitarse el tapabocas escribe don Francisco Parra son algunas de las opiniones de la comunidad y es que solamente es un es una sugerencia que ha hecho la ANIF una sugerencia que tal vez van a estudiar para ver si si se logra o no quitarse el tapabocas sin embargo el anuncio o no del uso del tapabocas María Victoria y oyente sería más por protocolo o por o porque haya un anuncio oficial ¿no? ¿por qué? ¿por qué lo dice? lo digo porque porque usted ve gente en la calle que tiene bien cubierto el mentón sí la gente ya no usa el tapabocas como debe ser de forma correcta eso lo decía el doctor Moncaleano exacto entonces si se usa o no se usa el tapabocas en la calle pues pasa ya como a un segundo plano porque no hay una autoridad que diga que indique oiga usted tiene el tapabocas abajo multémoslo toquémosle el bolsillo para que para que aprenda realmente cómo es que se debe usar no hay quien controle realmente y en muchos supermercados en establecimientos de comercio usted entra no sé a veces uno quizá va en moto va en carro se le olvida portarlo se da cuenta cuando ya está dentro pero es que nadie le dice nada tampoco si ya es se está convirtiendo en algo normal los oyentes siguen participando buenos días para participar en el programa no estoy de acuerdo de quitar el tapabocas todavía la otra es debían de colocar multa porque uno sale al pueblo y encuentra mucha gente sin tapabocas muchas gracias por su opinión otro oyente participa buenos días le llegó sin audio don Jorge Bernal por favor para que nos repita no le envío bien Rudy Castillo nos escribe en Facebook por favor no el tapabocas es protección es obligatorio no es responsabilidad conmigo y con los demás sentido común es responsabilidad con nosotros mismos gracias Rudy por participar Alexander García La Torre también en nuestro post de ayer sobre el tema decía que aún no se debe permitir lo mismo que Claudia Rodríguez también dice que todavía no la encuesta que lanzamos desde el inicio de nuestro informativo va así dice el 64% de los encuestados que no se debe retirar aún el uso del tapabocas un 36% dice que sí que ya es hora y bueno como yo le mencionaba al doctor Bocaleano si usted revisa los eventos deportivos que son los que se están llevando a cabo con mayor frecuencia en nuestros municipios la gente llega sin tapabocas niños, adultos organizadores todo el mundo ya llega así y no solamente en los eventos deportivos llámese un evento cultural sí en todas las concentraciones o en un establecimiento de comercio donde dice usted ingresa con tapabocas y si se va a tomar algo se lo baja y vuelve y se lo pone hacer ese ejercicio no lo va a hacer la gente no miremos solamente en el estadio metropolitano que mucha gente está opinando al respecto o criticando si se cumplió con el aforo no hablan que hubo como 31 mil personas como asistentes al estadio pero hay expertos que dicen que no que hubo más que se superó ese número de personas siguen participando los oyentes no lastimosamente don Jorge no tiene bien el teléfono vamos a escuchar otro oyente buenos días sí buenos días señora Cristalina buenos días estimados oyentes bueno mi opinión la verdad no estoy de acuerdo de que quiten el tapabocas porque en este momento nadie es enfermedad muy terrible en mi familia en mi medio y la verdad yo creo que cada uno debemos tomar conciencia de nuestro modo de vivir que hay que tener todavía mucho cuidado porque y en estas circunstancias no estoy de acuerdo muchas gracias Dios me les bendiga un feliz día muchas gracias por participar escribió otro oyente realmente así se prohíba que se retire igualmente se ve en la calle y diversos sectores que ya no lo usan además se ve aglomeración y el hecho que las personas ya se hayan vacunado también genera confianza para no usarlo es correcto después de que se pone la vacuna la gente se relaja un poco más pero no tiene uno conciencia del resto de las personas que no lo han hecho pongámonos en la posición precisamente de los niños que aún no cuentan con inmunidad se comparte con ellos abiertamente y no se piensa quizá en el daño que se le puede hacer 735 más mensajes buenos días señores de cristalina si mire eso es cierto yo no estoy de acuerdo que el tapabocas se quite ya pero usted entra a cualquier supermercado en mesitas hasta en los restaurantes ya la gente no tiene tapabocas ya los que atienden no usan tapabocas imagínese usted ellos son los que deberían de dar ejemplo claro tiene toda la razón los propietarios de los establecimientos deberían ser los primeros que están atentos y sus trabajadores sus colaboradores atentos a portar el tapabocas en debida forma 736 opinan los oyentes buenos días señores de cristalina como están un abrazo para desearles un buen día Dios los bendiga y referente al tema no señor no estoy de acuerdo en que nos quitemos el tapabocas ya que es de protección y pues también es decisión de nosotros mismos y para cuidar a las demás personas y cuidar a nuestra familia entonces seguir con el protocolo de usar el tapabocas siempre buen día Dios los bendiga muchas gracias 737 cuando propusimos este tema dentro de la agenda de hoy quizá considerábamos que los oyentes iban a decir que ya era el momento de no usarlo pero mire estamos viendo por la encuesta y por estas opiniones que no no queremos que aún se quite el tapabocas aquí escribe un oyente mantener la medida del tapabocas en especial para empleados de restaurantes cafeterías y servicios públicos una medida que nunca debería caducar dice otro oyente escuchemos más opiniones días cristalina pues obviamente nadie está de acuerdo que se quiten los tapabocas pero uno entre más cuide la gente no es consciente entonces dicen por ahí uno se pide es por sí mismo uno se tiene que preocupar es por uno o no por la salud de los demás gracias la señora Vilma Rocío Cárdenas mal donado a través de Facebook nos hace caer en cuenta que no solamente el tema del tapabocas sino que no se está usando tampoco ni el gel ni el alcohol que están poniendo los establecimientos de comercio es cierto ya se pasa de largo digamos que por protocolo porque así lo exige la norma para el funcionamiento de estos establecimientos están ahí a la entradita pero no no se le está pidiendo a la persona que se devuelva y que venga mire use el gel use el tapabocas son muy poquitos los establecimientos que son rigurosos con ese tema todos nos hemos relajados hasta nosotros cuando vemos a alguien en la calle deberíamos exigirle oiga se le bajó el tapabocas si como hacerlo bien pero no porque no sabe uno la reacción con la que otra persona vaya obviamente a responder a esa sugerencia y que me dice usted Guillermo de esos tapabocas que usted ve todos arrugados viejitos sucios de esos que se le nota que llevan como 20 posturas si se ven mucho terrible si señora no estoy de acuerdo y las personas creen que están preparadas pero falta mucho dice un oyente en los negocios si se les dice varias la reacción ah no si se les dice verás la reacción que toman eso lo viví en un supermercado las groserías que le dieron a un empleado caramba es verdad acabamos de tocarlo por participar Humberto Cerrato dice que no está de acuerdo porque no han vacunado la totalidad de los niños hacen falta los menores de 12 años y ellos también están en alto riesgo si llega alguna persona portadora a la casa donde haya niños ellos van a correr el riesgo entonces no hay que andar sin tapabocas si estoy de acuerdo que lo quiten ya fastidia sobre todo los que usamos gafas eso es cierto yo uso gafas por ejemplo Guillermo yo también se me empañan las gafas a veces si bastante bastante es bien incómodo si es incómodo pero pues bueno son las opiniones de la comunidad buenos días buenos días para participar en el programa no estoy de acuerdo que se retire el tapabocas porque inclusive hay personas que no tienen todavía esa cultura ni la conciencia de que es una enfermedad grave entonces si lo retiran tremendo porque el contagio todavía existe entonces yo no estoy de acuerdo ni mi familia tampoco 7.40 bastantes opiniones gracias a los oyentes que están participando de esta encuesta son las 7 de la mañana 40 minutos socializamos a esta hora si se comparte la posición de la NIF sobre retirar el uso del tapabocas son las 7.40 en el sistema informativo INRAI el imparcial opina la gente INRAI 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 INRAI